¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro último encuentro de Agustinos en Casa. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Jesús cumplió su promesa. Algunas mujeres fueron a la tumba a donde habían puesto a Jesús, pero Él ya no estaba ahí. ¿Algunas veces les pasó algo extraordinario o imposible? Eso les sucedió a las mujeres y después a los discípulos, todos ellos amigos de Jesús. Una vez, un sacerdote amigo me preguntó, ¿Vos sabes por qué Jesús se le apareció primero a las mujeres? Pregunta extraña, ¿no? Bueno, no supe la respuesta y me dice, porque así sabríamos más rápido la noticia de la Resurrección. Más allá del chiste, el Evangelio habla de un grupo de valientes mujeres que vencieron el miedo que tenían cerrados a los apóstoles y fueron a la tumba el domingo temprano. No encontraron el cuerpo muerto de Jesús, porque Jesús ya no estaba muerto. Asumieron tristeza al pensar que se habían robado del cuerpo. Sí, pero apenas entendieron que Jesús había resucitado, volvieron corriendo a contarles a todos. Así comenzaba la Pascua de Resurrección, verdadero Dios y verdadero hombre. La palabra Pascua significa paso, el gran paso de Jesús, de la muerte a la vida. Amigos, tenemos todo el tiempo que dura la Pascua para tratar de conocer y entender este misterio. Tenemos toda la vida. Jesús murió y resucitó y así nos salvó. Y aunque a veces se nos vuelve difícil creerlo, Él vive entre nosotros, en vos, en mí, en todos. Jesús no es una ilusión. Jesús no es una mentira. Cada misa es un encuentro con Él. Cada comunión es un abrazo con Él. Cada palabra en el Evangelio es su voz hablándonos. En cada persona alrededor está. Amigos queridos, hoy es Domingo de Pascua. Los problemas no desaparecen por arte de magia. Las cosas tal vez siguen igual. El coronavirus y la cuarentena nos obligan a quedarnos en casa. Pero a lo mejor hay algo en el corazón que ha cambiado durante estos días. Jesús. Él nos pone inquietos como María. Podemos ser servidores de la esperanza entre nuestros amigos y en nuestra familia. Hoy simplemente miremos el corazón que hicimos el viernes. ¿Lo tenés a mano? Ese corazón tiene nueva vida. Él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es muy grosso, maravilloso, Él es grandioso. Él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es mi Dios y es más que todo para mí. Recordando a nuestro amigo Agustín, recemos juntos. Gracias Jesús, heriste mi corazón y te amé. Amén. Ahora, a abrazar a la familia. A chatear con los amigos. A celebrar la Pascua. Gracias por compartir con nosotros. Fue un placer pasar momentos con ustedes. Hasta pronto.